Buenas tardes amigos, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 9 de marzo de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 17.30 horas. En la Liga Mayor Municipal venció de visita 2-1 a la universidad y se colocó de manera momentánea en el primer lugar del clausura 2016 al llegar a 22 puntos, pero con mejor diferencia que Xuchiste Peques que hoy por la noche visita Marquense. Los escarlatas comenzaron perdiendo ya que la USAC anotó en los primeros segundos del partido por medio de Luis de León. Sin embargo en el segundo tiempo los rojos le dieron la vuelta al marcador con goles de Cristian Jiménez al minuto 47 y Gastón Poirari el 76. En la Liga de Campeones de Europa el Paris Saint Germain y el Benfica, ambos jugando el partido de vuelta de octavos de final como visitantes, se clasificaron este miércoles para los cuartos de final tras ganar por 2-1 en los estadios del Chelsea y el Zenit respectivamente. Son ya cuatro los clasificados para la antepenúltima ronda del torneo, después de que el Real Madrid y el Wolfsburgo lo hicieran ayer. En Italia el juicio contra su seleccionador de fútbol Antonio Conte por el caso de partidos arreglados conocido como Calchos Comese comenzará el 4 de abril y el veredicto se conocerá antes del 10 de junio, día del inicio de la Eurocopa. Los abogados de Conte habían pedido un proceso abreviado para que el entrenador no estuviera obligado a empezar la Eurocopa sin conocer la eventual pena por este caso. Y el tirador guatemalteco Enrique Brol concluyó en el décimo lugar y como mejor de América, tras finalizar su participación en el Grand Prix de Chipre. Su hermano Eber se ubicó en el puesto 21, Enrique Brol que está clasificado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 se quedó cerca de avanzar a la final al acumular 131 puntos, ocupando la décima posición a 3 unidades de la ronda final. Y recuerda seguirnos con más información en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!